Muchos de los aquí presentes no estábamos preparados para esta misa. Por la mente no pasa a imaginar el funeral de los inmortales. Hoy la plegaria es por uno de ellos, Fabio Echeverry Correo. Para sus contemporáneos y para quienes habrán de venir, su firmeza fue un ejemplo. Sus convicciones eran profundas, las ajustaba y discutía sin asomos de cólera que cegara. No era de tirangos ni de circunloquios. Se expresaba de manera llana, concisa y penetrante. Era directo, sin disombra y sin rodeos. Por ese modo que lo vino, algunos lo presumían distante y reticente. Todo lo contrario, era amable, profundamente humano y tenía tanta disposición para escuchar como claridad para expresarse. Llevaba en su sangre el concepto de patria a sus mayores. Conocía a Colombia en todas las regiones y la sentía. Familiarizado con su antioquia, con los valles del Magdalena y del Cauca. Tenía amigos en toda parte. Los moradores de su bachoque eran sus frecuentes interlocutores. Se sentía feliz en el Caribe donde Elena, su señor, lo vinculó más hondamente. Era universal en sus estudios, en su información y en sus amistades. En muchos países lo recuerdo. Difícil era un padre en el liderazgo empresarial de América Latina que hubiera producido tanta impronta. Su calidad humana aumentaba el concepto de amistad larga y permanente, que no se afectaba por su recio espíritu deliberante. No lo seducían los buenos resultados de las empresas cuando había numarrones en el horizonte de Colombia. Habrá que contar a los jóvenes lo que en una ocasión expresó. La economía va bien, pero un país va mal. Y lo expresó como presidente de los industriales, con un mérito adicional. Los buenos resultados económicos le habrían explicado evitar la queja por el Estado de un país. Nos enseñó que el primer balance es el balance de la patria. Era un trabajador metódico y organizado, innovador en los proyectos austeros y gastos. En empresas varias de Medellín, fue el pionero en la herida de producir fertilizantes a partir del compostaje de basuras. Le dedicó afecto y energía al campo, tanto en las actividades privadas de su familia, que venían del doctor Guillermo Echeverría Vanzo Pano, como en las causas públicas de gran interés ciudadano. Para mencionar el Fondo Comedero de Antioquia, cuya presidencia en la Junta marcó la época de oro de la entidad. Mientras yo me dedicaba a la agitación callejera de las ideas, al diálogo político con los ciudadanos, la gerencia de las campañas tenía partidismo. Mantendré en la actitud de por vida a esa labor del doctor Fabio Echevero, pero creo que debemos destacar una y muchas veces ante las nuevas generaciones, como ejemplo vivo de benditud y rigor en el trabajo político. En él se daba esa escasa mezcla entre la severidad y la labrilla. Sin duda, a esta última aportó mucho el afecto por el caballo, el noble animal del equilibrio, que no acepta sadismo ni velocedía. Tenía una colección de cuarenta mil canciones por él seleccionadas. Era cercano a la de nato, a escalona de Hernando Mourinho. Entendía la salsa y manejaba sus ritmos. Sabía de letras y tonalidades de Agustín Lara, Matilde Díaz, Lucho Bermúdez, Héctor Ochoa, Jorge Villamil, para no citar sino algunos de sus preferidos. En las palabras del ilustre peregrino que hace poco lo visitó, podríamos afirmar que Fabio Echeverri no se dejó robar la alegría. Fabio Echeverri Correa no era el común corriente. A Elena, a Guillermo, a Emanuel, a María, a Rafael y a Rebeca, les queda no el general consuelo, sino la referencia superior del ser filial inigualable. A todos nos queda el obligado ejemplo y la gratitud incancelable.